Las mujeres de la WWE, son la fuerza dominante, y ya ve que la empresa, donde las mujeres toman protagonismo en varias ocasiones, y ya mencionada revolución de mujeres, la WWE, ha extendido a las mujeres tanto en la marca roja, que en la marca SmackDown Live, y como hoy es el día internacional de la mujer, les hago un pequeño homenaje, y un video sobre las mujeres más hermosas de la WWE, y después de la última intro, comenzamos con el video. Una de las mujeres hermosas que hay actualmente es Naomi, nacida el 30 de noviembre de 1987, 3 de septiembre de 2009, que ha conseguido varios títulos como la de las divas y la de SmackDown Live. Otra de las mujeres que son muy hermosas, es Paige, nacida el 17 de agosto de 1992, entre sus logros, fue 3 veces campeona femenina, se destaca en un reinado como campeona femenina de la NXT, siendo la primera campeona del título, y dos reinados como campeona de divas de la WWE, tras vencer a Ashley, siendo la primera diva en poseer los dos campeonatos al mismo tiempo, y la más joven en haberlos obtenido. También debo decir que Lana es una mujer muy hermosa, y que algún día tendrá su momento de gloria. Esta mujer ha tenido oportunidades en SmackDown Live, contra Naomi, pero no ganó los combates. Sasha Banks, es la más linda, y muy hermosa, esta mujer ha debutado en 2015, obteniendo varios reinados de Raw, en 2017, y para mi, esta mujer está bien hermosa. Otra mujer muy hermosa es Nikki Bella, que la pongo en esta lista por sus, XD, bueno, esta mujer ha ganado varias veces el campeonato de divas en 2014 y 2015, catalogándose como una gran leyenda y una mujer muy prestigiosa, y además de eso, está muy buena. Y también a Mandy Rose, donde no les puedo explicar nada, ya que recién empezó con la marca de Raw, pero está demasiada buena joder XD. Sin palabras, esta mujer aún que no consiguió nada aún, es muy tierna. Y para finalizar tenemos a Alexa Bliss, que no tengo nada que decir, solo tengo que decir que es la diosa, y que espero que nunca pierda el campeonato. Bueno masters y masters XD, espero que hayan visto el video, de las mujeres más hermosas de la WWE parte 1, recomienden otras mujeres de la web, para ponerlas en el video que haga de la segunda parte. Espero que alguna mujer haya visto esto, porque va dedicado a ti nena, XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. ¡Suscríbete al canal!